suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones por visitar a mi canal y ahí en espíritu a love muchísimas bendiciones para todos ustedes vamos a hacer una lectura para ver qué bendiciones vienen en el mes de mayo para todos los signos vamos a ver qué bendición hay para tu signo vamos a ver qué trae el arcángel miguel qué arcángel te acompaña en conjunto con el arcángel miguel en el mes de mayo qué runa te acompaña cuál es la numerología que te acompaña cuál es tu mensaje también al final vamos a ver los números de la suerte y por si te interesa utilizarlos de alguna forma u otra y vamos a ver cómo este mes de mayo nos guía y que nos trae a cada uno de nosotros así es que por favor recuerden que son lecturas generales tratamos de captar las energías positivas no son lecturas personales trata de adaptarlas a tu percepción y trata de adaptarlas a tu vida a lo que viene hacia ti si es algo que también quieres adquirir que sientes que es bueno para ti para tu signo por favor reclámalo y trata de trabajar en ello también recuerda que esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol representa tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el venus el amor si no nos sigues por favor síguenos deja tu comentario déjanos saber de dónde nos estás viendo y también por favor comparte para que otras personas puedan ver su mensaje y darle un like al vídeo también por favor síguenos en nuestro canal victia en espíritu a tarot donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual de parte de los ángeles y arcángeles sin más preámbulos muchísimas muchísimas gracias muchísimas bendiciones y vamos a ver qué tiene el mes de mayo para ti pido muchas gracias por visitar mi canal y escorpio muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver qué tiene el mes de mayo para ti que arcángel te acompaña cómo puede ayudarte qué cosas buenas pasan para ti en el mes de mayo que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en el mes de mayo escorpio te acompaña el arcángel uriel y quiere darte ideas progreso con nuestro amado arcángel miguel es muy posible que tengas ideas de negocios emprendimiento de trabajo crecimiento me están diciendo que confíes que estás en medio como de algún tipo de despertar y viene como bendiciones en el mes de mayo para ti le puedes encender una luz amarilla al arcángel uriel y al arcángel miguel y darle las gracias yo veo que alguno de ustedes va a tener un nuevo inicio también te veo alguno de ustedes va a tener algo que ver con una situación que tiene que ver con un embarazo o hijos o nietos veo que vas a tener una base firme y me dicen que alguno se va a poner su propio negocio y te vas a sentir como que andas en las nubes de felicidad lo cual es bueno vas a sentirte mejor vas a salir como de una transición que fue muy difícil para ti energías de apoyo viene hacia ti va a alguno se va a entrar en contacto en el mes de mayo con una persona que no veías hace mucho tiempo o que no tenías contacto hace mucho tiempo también puede ser que alguien te pida algún tipo de disculpas veo que hay algo que tiene que ver con hijos que va a ser muy marcado en el mes de mayo veo que alguno de ustedes está pasando por un despertar porque hubo algún tipo de rompimiento o tristeza rompimiento de una situación de un triángulo amoroso y cambios en ese aspecto si tuviste una cirugía o algo así veo una gran recuperación para ti te veo manifestando progresos cambios cosas nuevas es posible que en el mes de mayo si estás soltero conozcas una persona nueva también porque me dicen hay novedad la runa que te acompaña en el mes de mayo esta runa esta runa es buena y se llama hanaz te ayuda a ser más tú mismo a tener nuevas amistades a tener como organización en tu vida y a derribar a tus enemigos sale mucho el número 9 es como un gran nuevo comienzo cerca de un sueño hecho realidad para mucha gente una gran transición en el mes de mayo puede ser que tú te sientas como que tus energías después de los primeros días de el mes de mayo como que tu energía baja un poco estás desanimado y me dicen es por el proceso de despertar más firmeza en tu familia o en tu economía alguno de ustedes va a estar muy enfocado en algo que tiene que ver con una casa te veo con más confianza en ti mismo con libertad tomando acción en lo que te hace sentir bien me dicen hay muchos controles que van a venir y el control que va a venir es como control de ti mismo control de cómo te sientes y control de tu dinero veo que hay como algún tipo de dinero extra que viene en el mes de mayo algunos de ustedes tuvieron como algún tipo de lección que aprendieron en el área del dinero también con una persona en particular tú sientes que un sueño no se te hizo realidad que algo se cayó que algo se derrumbó y por eso tuviste un despertar o estás en ese proceso veo que hay una situación en el mes de mayo donde tienes que tener cuidado con tu dinero si empiezas a progresar si llega una nueva oportunidad si tu negocio emprende si te llaman de ese trabajo que tanto quieres mantenerlo para ti porque hay alguien como en contra tuya porque me dicen tú derribas a tus enemigos pero date cuenta que los tienes y que no tienen los mejores deseos para ti veo que una persona te va a dar un consejo en el mes de mayo alguno de ustedes va a tener un reconocimiento puede ser que te den un aumento de sueldo y por eso hay gente en el área de trabajo como que te van a dar como una vibra rara si estás esperando una carta o comunicación veo que viene hacia ti y va a ser asertiva algunos de ustedes hay alguien del pasado que va a regresar puede ser una persona que te engañó que te robó o una persona que te puso un triángulo amoroso o alguien que te desilusionó me dicen no caigas en la trampa cuidado Scorpio porque veo que hay una trampa y el área del amor y te estanca nuevamente puede ser que tengan una oferta que no vayan a cumplir lo que veo bueno es que vas a fluir financieramente y viene algún tipo de nuevo comienzo nuevo cosas nuevas para ti aquí veo que vas a tener en el mes de mayo bendiciones y vas a estar muy cerca de la de los ángeles y arcángeles o vas a tener como ancestros cuidándote veo que alguien te pide disculpas acepta las disculpas cuidado en dejar entrar a la gente de nuevo en tu vida viene una sorpresa alguien como que hay un familiar también que te va a buscar porque tú consigues dinero porque compras un vehículo como esta gente oportunista cuidado con esa energía cuidado con una persona de servicio es posible que esté llevando chismes alguien que trabaja en la casa viene fortuna hacia ti para ti guárdatela hay una transformación guárdate esa fortuna para ti y te digo que la guardes para ti cuidado porque hay alguien que quiere robarte tu suerte cuidado con eso escorpio en el mes de mayo aquí veo que hay hostilidad si te provocan ignora veo que tienes que mantener la paz y mantener la calma me dicen que para que no se te cierren puertas alguno de ustedes va a tener como dinero en cuanto a cosas artísticas puede ser que te descubran en tu arte que te vaya mejor en lo que tú trabajes en tu negocio recomendaciones veo que alguno de ustedes ha pasado por muchísimas pruebas si estás casado y has tenido problemas y altos y bajos en esa área me dicen tu compromiso fue pasado por una prueba ahora las cosas se solucionan veo que tú vas a empezar a avanzar te vas a sentirte mejor en el mes de mayo otra vez me dicen va a haber ha habido mucho retraso pero pasaste por una transformación y se te va a quitar un peso de encima veo que estás en proceso de reflexión me dicen que la paz interna te va a ayudar mucho a tener éxito viene como más fluidez para ti te vas a sentir mejor como que alguno de ustedes se alivia en cuanto al área emocional se sienten como más liberados mucho mejor tiene más deseos de salir y eso puede ser que alguno de ustedes tenga un familiar o algo así que que tenga virtudes si tú vayas a verte las cartas o vayas a preguntarle algo de espiritual veo que puede ser que esta persona te dé la noticia de algo un dinero que viene a ti en el mes de mayo hay crecimiento financiero si estás buscando trabajo es muy posible que lo consigas si estás aplicando para algo que tenga que ver con finanzas ayuda bienes ayuda hacia ti muy buena temporada en el mes de mayo para estudiar cosas que tú sabes que te van a dar más dinero o con lo que tú puedes poner un negocio pequeño al escucho estética no sé si alguien quiere estudiar estética también muy buena temporada para tú aplicar a un algo que tenga que ver con un negocio veo situaciones que están estancadas en el área de la familia te hacen sentir perdido y esto se va a solucionar en el mes de mayo viene como una protección hacia tu familia aquí veo que tu alma va a empezar a sentir el amor y la transformación te piden que confíes te piden que te des tiempo a ti también como darte tiempo para ti tomarte unas vacaciones escorpio es salir disipar la mente haz algo que te guste aquí veo como mucha protección contra energía de maldad lo cual es bueno también hay una energía de mucho enfoque en pagar una deuda puede ser que desde que soluciones como algo que no habías podido solucionar en mucho tiempo económicamente vas a empezar a desenlazarte y avanzar y te va a hacer sentir contento en el mes de mayo veo que puede ser que te sientas veo alguien que salió de una desilusión emocional me dicen no pierdas esperanzas porque viene algo mejor ten fe se toma la acción correcta o tu vida toma un giro inesperado hacia algo bonito es como que dejas algo detrás y vas a algo nuevo esto me lo están representando no como una muerte física de alguien en particular lo que puede ser en millones de personas en el mundo pero lo que me están presentando eres tú como que pasaste por un despertar y una transformación lo cual te representa mucho a ti la casa número 8 la muerte y la desprendimiento de lo que ya no te sirve veo que alguno de ustedes va a tener como algún tipo de relación nueva si están en una situación donde salieron de un divorcio salieron de una relación yo veo que puede ser una persona un poco más oscura que tú más joven que tú o hay alguien más joven que la otra persona para alguno de ustedes es posible que si tú tienes tu pareja y tienen un matrimonio y ha habido problemas y ha habido como intrigas y eso alguien hizo una situación para separarte algún tipo de pócima o algún tipo de magia pero veo como que tú te quedas con lo que tienes que quedarte o sea que se estabiliza la cosa puede ser que alguien también haya tratado de seducir a tu pareja para quedar embarazada como atrapar la persona o algo así y veo que eso fue rechazado o parece que no le salió como querían o algo así veo que en dos semanas te vas a enterar de una noticia o algo que estabas esperando llega en dos semanas escorpio estás atrayendo estás cambiando tu futuro se ve mejor y te veo más tranquilo y veo que estás atrayendo la gente correcta o la paz a tu situación emocional alguno de ustedes está esperando en un alma gemela o tener solidez en su vida y veo que sí que viene hacia ti es como una decisión a lo mejor para ti lo que estás esperando viene por medio de documentos y dinero alguno de ustedes algo que tiene que ver directamente con un viaje veo que hay bloqueaste una persona si hay alguien que busca problema contigo en los medios sociales o alguien te espía en los medios sociales y puede ser con un nombre falso bloquearle si te das espina porque veo como alguien que actúa como tonto y es una persona como que quiere saber o quiere provocar te veo con miedo a que no tener un nuevo comienzo a que es el final de ti y más porque me dicen que pasas por despertar lo que indica que estás sufriendo mucho y tienes miedo de no tener ese nuevo comienzo esa claridad ese amor o esa paz en el mes de mayo lo que veo es que si tienes una oportunidad y parece que te mueves a un sitio o de una situación alguno de ustedes bloquea algo o alguien puede ser que tú dices borrón y cuenta nueva o simplemente te decides a rehacer tu vida de lo mejor posible alguno de ustedes se separa de un grupo de gente tóxica puede ser en el área laboral en el área de la salud para el mes de mayo escorpión te veo estable me dicen va a haber estabilidad si hay algo que estás luchando que estás tratando de mejorar parece que se va a mantener si hay algo que tiene que ver con un tratamiento me dicen cuatro años y vas a estar libre parece como que hay algo que merita cirugía y eso y parece como que va a estar bien en el área del dinero para escorpión es como si no vieras hacia dónde vas y esa es la transformación que viene te veo deprimido y ansioso cerca de una situación que va muy lenta y me dicen que ahora las cosas se van a acelerar o llega esa comunicación que querías o movimiento que querías financieramente en el área del amor si estás con tu pareja o estás casado hay cargas que se están yendo también hay algo legal que se está resolviendo o puede ser que se solucione un problema o alguien se volvió frío y distante o te ignoraba o algo así me dicen desconfianza puede ser que haya hijos entre ustedes pleitos infidelidad o sospechas de la misma deseos de separación egoísmo de parte de tu pareja o es como lo que se hacía ver no sé si confiar y veo un nuevo comienzo porque este nuevo comienzo para escorpión en esta situación porque se terminó el problema es posible que es que alguien se quede atrás y sea la persona que estaba provocando problemas entre tú y tu pareja y te veo a ti esperando en paz me dicen tranquilo eso se soluciona parece como que alguien estaba instigando para poder llegar ahí relaciones complicadas contactos cero veo que puede ser que esta persona tenga familia quiere reunirse contigo verte o esta persona te va a sentir confundido se comunica en los medios sociales y como que después te ignora veo que no es justa esta persona hay una promesa que no cumple esta persona tiene una familia ok tomen eso en cuenta veo como que vuelven a lo mismo o como que no cambian las cosas solteros del signo de escorpio mayo puede ser que en el área de trabajo haya dos prospectos para alguno de ustedes veo como que hay una persona que conoces en un viaje o que no es de tu país o ciudad veo como algo que tiene que ver con trabajo y una propuesta tú decides está como en tus manos puede ser que alguien te invita a hacer un viaje también alguno de ustedes tiene que curar su sentimiento de abandono o temor a ser abandonados que consejo hay para escorpio para mayo enfócate en lo que tú quieres porque es como que vas a lograr algo increíble y no puedes distraerte me dicen que tu intuición va a estar súper alta y vas a estar cerca de alcanzar una gran meta financiera sé feliz hay algo que tiene que ver con abandono que tienes que decirle que no y es como un sentimiento de transformación porque veo que pasaste por un despertar puede ser que estés como deprimido y has tenido muchos retos y me dicen que vas a ir soltando eso o debes hacerlo escorpio muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos recuerda que te acompaña el arcángel Uriel y el arcángel Miguel para ayudarte también recuerda que tienes el número 9 para que tus sueños empiecen a hacerse realidad o llegues cerca de lo que quieres satisfacción personal escucho los números de la suerte el 1978 el número 66532 y el número 3 muchas bendiciones y muchas gracias feliz mayo por favor dale me gusta comparte y síguenos bye bye escorpio suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones que te paseé a mis